Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? José García es maestro villero hace 30 años Es uno de los fundadores de la escuela primaria número 12 Que está en la Villa 21-24 Y que hoy tiene más de 800 alumnos Con el tiempo empezó una tarea Por supuesto con la ayuda de la gente De cada una de las villas Para establecer escuelas En los basurales La última la hizo con un grupo de cartoneros Sabe y encarna con su ejemplo cotidiano La verdad es que lo único que puede sacar A esa gente de la pobreza Es la educación Míralo ¿Dónde te resististe maestro? En Avellaneda Ah, sos de Avellaneda De Avellaneda, sí Sí, y mi papá ¿En donde? ¿En el Erempa? No, en el número 1 La que está en Uruguay Ah, mirá ¿Y cuándo te hiciste a ser, para decirlo Como maestro en la Villa Maestro villero? Y de siempre La verdad que me gusta trabajar en la Villa Me parece que es el lugar donde Más se necesita la presencia de los maestros Se dio la oportunidad en el 2003 En la Villa 21 Un supervisor ahí En Barracas En Barracas, sí Un supervisor ahí del distrito Me vino a ver un día Me dice, José, mirá Vamos a abrir una escuela en el medio de la Villa Dice, si a vos te interesa Yo creo que tenés el perfil para trabajar ¿Vos estabas dando clase en algún lado? Yo ya estaba dando clase en el distrito Pero en escuelas del centro de Barracas Y bueno, me conocía el supervisor Y me ofrecen, bueno, la escuela esta Obviamente la acepto Me acuerdo que me dan el cargo En la Secretaría de Educación Es raro Porque por lo general te lo daban en el distrito ¿Viste? Claro Y yo dije, ¿y por qué? ¿A dónde te mandaban? A la guerra con dos escarodientes Viste acá Entonces fuimos, bueno Fui a tomar el cargo Me dijeron cómo era Dónde iba a ser Y nada Fuimos a la Villa Y como uno estaba acostumbrado Viste A trabajar en Villa Llegaste, presentás Caminás Con el guardapolvo Que la gente te vea Claro Pero lo cómico Fue que llegué y no había escuela Me dijeron un viernes No había escuela Me dijeron Tenés que ir a tal dirección La foto esa del galpón Que mandaste Claro A ver Veamos Hay una No había nada Y me dice Bueno, hablé con un puntero Ahí de ese momento De la Mutual Flor de Saibo Yo soy maestro Me nombraron acá Pero en realidad La verdad No encuentro la escuela Digo, no sé Si ustedes Este es el galpón Mirá lo que dice Zona de peligro En realidad Acá estuvimos dando clase Cuando comenzamos Ahí está la fecha Esta es de 2007 Esta fecha Nosotros arrancamos el 2003 ahí En el 3 2003 Y bueno No había escuela Y cuando el puntero me dice Mirá Dice Acá va a estar la escuela Y me muestra un baldío Lleno de coches robados Dado vueltas Y yo dije Tomó algo este muchacho Algo está pasando acá Nada El lunes me dice El lunes venite José que el lunes tenés la escuela acá Llegamos el lunes Y que había los containers Habían bajado containers Ah, los containers habían bajado Claro, habían bajado containers Por lo menos había containers Había containers para estar Así que bueno Pusieron los containers Y ahí arrancamos El trabajo ahí Difícil Porque hay containers En el medio de la nada En el medio de la villa Con todas las cosas Que vos sabés que pasa Aparte Que debés cagar calor en el container O frío, ¿no? Calor, frío Pasamos todos Se nos inundaban Porque tenía declive El piso Entonces no habían previsto eso Y se nos inundaban los chicos Con los piecitos arriba de la silla Bueno, fueron muchas peleas La verdad ¿Cuántos alumnos tenías ahí? Mirá, en ese momento Arrancamos con 60 alumnos La verdad que era Primero, segundo y tercero 20 en cada uno Porque no entraban más El container físicamente no daba Y tenías dos maestros más Había dos maestros más Que arrancaron conmigo La verdad que hermoso Y era una pelea Y una discusión El tema de la escuela La villa Si la escuela servía en la villa O no ¿Cómo se va a discutir? Y hay gente Que dice que la gente La villa tiene que salir A estudiar afuera Para que Viste No era el tema Pero nada Nosotros Lo que hay que hacer Es que la villa se integre Exactamente Exactamente Imagínate Estaban en las villas En Brasil hicieron eso Un banco Un correo Una escuela Yo estoy con eso Pero a full Imagínate que Nosotros arrancamos Con 60 chicos Y hoy hay 800 Entonces a lo que te decían Si la escuela en la villa Si la escuela en la villa no Ya le podemos responder 800 chicos En la escuela primaria Peleamos por el secundario Centro de formación profesional O sea ahora hay un polo educativo En Barraca Que hay todo Tenés todo ahí Toda la oferta educativa ahí Eso bueno En cuanto a la ciudad Después Villa Yo también estoy en provincia Trabajando Pero ahí ya estoy Como maestro de adultos Otra cosa distinta En realidad ahora estoy de director Pero bueno Sigo siendo maestro Y trabajando Y armaste escuelas ahí también Y armé escuelas Armé centros de adultos Con la gente ¿Te acordás de los primeros alumnos Que tuviste ahí en la 21? Sí Sí Me acuerdo de todo ¿De qué eran? ¿De primero, de segundo o de tercero? Primer grado tenía yo De primero Primer grado Imaginate semejante ¿Y qué eran? Persona ¿Ticos grandes? ¿O chicos? No, no Ahí chicos Villa 21 son chicos Nenitos Lo que te transpolé antes Cuando estoy ahora en provincia Que en provincia sí Trabajamos con adultos Está bien Y ahí es donde armamos Los centros con los adultos Está bien Lo de la Villa 21 Fue una experiencia La verdad que muy linda Fueron muchos años de lucha Digamos para conseguir Lo que hoy hay Hoy hay una escuela hermosa Que tiene todas las comodidades ¿Qué era lo que te costaba más? En el laburo En el laburo Sí, asumir los problemas que hay Viste, cuando vos Vos tenés 30 chicos Y yo digo siempre lo mismo Son 30 problemas familiares distintos Y los chicos Esos problemas Los muestran Con determinadas acciones En la escuela Entonces, bueno Ahí está Lo nuestro Que tratás de contener Escuchar Viste Y te enterás de cada cosa Que Tenés que seguir adelante Pero hay historias de vida Muy difíciles Muy difíciles Que, bueno Que pasan los chicos Y después uno dice Bueno, y encima tienen que estudiar Claro Y encima tienen que aprender Ahora, terminás preocupándote más Por la vida del pibe Y sí, sí Yo creo que el maestro de Villa Tiene que tener un perfil Distinto al resto Tiene que tener un perfil social Muy grande Claro Porque si no, no podés Primero que no te podés sostener vos Tal es así que La escuela tiene 16 años Yo hace 16 años que estoy Soy maestro fundador Y quedé yo solo Lo demás después No, no, bancaron Uno, dos años Tres años Cuatro años Una camada Bancó cinco años Y después el resto Van renovando y se van Viste O sea, yo elijo estar ahí Porque la verdad que me parece Como que Aparte lo fundaste Vos no podés Exactamente No, no, no Es algo como hay un compromiso Un compromiso en eso Y bueno Y eso lo llevo a provincia Viste Porque en provincia Yo estoy de director de adultos Y la modalidad Modalidad de adultos Tiene La particularidad Que funcionamos En diferentes lugares Viste Entonces vos En cualquier lugar Podés armar una escuela Digo cualquier lugar Porque por lo general Yo elijo los basurales Como contrapartida Decir, bueno Acá hay un basural Vamos a poner una escuela ¿Y cómo haces para armarla físicamente? Con la gente Con donaciones Con, es decir Todo a mano de obra ¿Pasa que la propia gente La construya también? Siempre Yo creo que eso es la base Para que lo cuiden Y para que eso Salga adelante Viste Si vos comprometés a la gente La gente se involucra En el proyecto El proyecto Va ahí siempre Para adelante Y en ese caso Que los fines de semana Los tipos laburan Teníamos una Ahí está Armamos Bueno Esta es la última Que armamos Con el MT El movimiento de trabajadores Excluidos de Lanús Los chicos son todos cartoneros El que está de este lado Es mi papá El de La Gorra Pobre Lo hago trabajar siempre Viste Me acompañó En todas las obras que hicimos Edificamos cinco centros En diferentes lugares de Lanús Menchingolo En Caraza Eva Perón Este es de Acuba Ajá Y todos de la misma manera Este fue un pedido de ellos Los cartoneros me dicen José Mirá nosotros Tenemos la necesidad De tener una escuela En el predio Habían recuperado un predio Estaban haciendo el reciclado Ahí es un ecopunto Y dice Nosotros necesitamos Que tener educación Para mí es fundamental Educación Y trabajo Obvio Que no se ocupen de otra cosa Que le den a la gente Educación y trabajo Y bueno Y estos centros es eso Educación y trabajo Educación porque ponemos Primaria de adultos Secundaria de adultos Y trabajo porque ponemos oficio ¿La misma cantidad de años? Sí, sí No, no El secundario de adultos A través del programa FINE son tres años Van tres veces por semana Tres años O sea, más fácil ¿Y primaria o no? Van todos los días Y primaria es todos los días Y es un compromiso Ya de la gestión anterior Y esta gestión El tema de que Los planes sociales Tienen que ir a estudiar Como contraprestación De cobrar el plan Está bien también Está perfecto Está perfecto El tema que por ahí Lo que pasa A mí me llama la atención Siempre lo digo en la radio Que los distintos gobiernos O sea, no tiene que ver Con este o el anterior Se alegran De poder dar más planes sociales Y en realidad Es al revés Es un error gravísimo Habría que dar más laburos No más planes Más trabajo Es como que Lo bueno sería Si este año Va a haber 100.000 planes menos Exactamente Porque vamos a dar 100.000 laburos más Y ahí estamos mejorando Y bueno, en educación es eso Nosotros lo que queremos es eso Yo quiero que estudien Que tengan los dos niveles Hasta el nivel obligatorio Que es la secundaria Pero después que tengan un oficio A una persona de 40 años No le vas a pretender Que salga un oficio Que aprende Que salga laburada Se desperdiciaron Las cooperativas de trabajo Se desperdiciaron ¿Por qué? Y porque esa gente Había que haberla capacitado Y insertarla en el mercado laboral Sí, bueno, claro O sea, es una cosa Pero no es tan difícil la ecuación Vos decís Tenés las cooperativas Tenés la gente Le estás pagando un plan Pero ese Aprovechalo Aprovechalo La gente no sabe Se perdió, Jorge La cultura del trabajo Sí, claro Entonces no saben trabajar ¿Qué tenés que hacer? Enseñarles El abuelo ya no laburaba Exactamente El abuelo no laburaba El padre no laburaba Exactamente Como decís vos Incrementan los planes Y no incrementan el tema Del trabajo y el estudio Ahora la provincia de Buenos Aires La dirección de adultos Implementó el fines con oficio Y yo estoy a la vanguardia con eso Me encanta Me encanta Que viste Que en cada lugar Tengas un oficio distinto Esa es la manera De que esta gente Tiene que salir ¿Qué oficio te tiene? Y de construcción Electricidad Colocación de aire acondicionado Todo salida laboral rápida O sea Que es lo que se necesita Viste La gente tiene que tener eso Yo siempre digo Que la educación Marca la diferencia Pero vos tenés que estar En el lugar Por eso la escuela en la villa Por eso esto de maestro Villero Porque vos una escuela afuera Por ahí no va la gente Claro El colectivo El boleto El traslado Si vos estás ahí Bueno de hecho La distorsión del secundario Es impresionante Es impresionante Es de 50% Es una locura Si es una locura Si es una locura Y a nadie le importa Eso es lo Para mí es una de las peores cosas Que nos pasa Porque no va a haber más país Si la mitad de la gente Es así No termina el secundario Es así En una generación más En otra más En la ciudad Hablando con los Yo hablé Hablé con todos los Todos los ministros de educación Que pasaron Imaginate durante tantos años Hablé con todos Porque éramos La pecera de la ciudad Entonces todos venían ahí Cuando venían hablamos Nosotros íbamos a hablar allá Y el problema que tiene la ciudad Es que Por ahí Las escuelas que están en Palermo En el centro No tienen alumnos Y las escuelas del sur de la ciudad Están colapsadas Están atestadas de gente Entonces bueno Pero ¿Cuál es la solución? A esas escuelas tenés que atender ¿Dónde tenés que hacer escuelas? Dejen de hacer veredas Hagan escuelas Faltan escuelas de primaria Faltan escuelas de jardín Tengo una pregunta Que capaz Es muy marciana Pero ¿Y con la tecnología ¿Qué pasa en estas escuelas? ¿Vos tenés computador En la escuela de la villa? No No Ah bueno Pero vos me entendés que Tendrías que tener Tendría que haber Sí, sí, sí Tendría que haber Sí, obviamente Suena un chiste la pregunta No, no, no Pero es así Es trágico que suene Igualdad de oportunidades Porque aparte Porque aparte A estos pibes Por más que vos les enseñes El colegio La sociedad del conocimiento Les va a pasar por arriba O sea Sí, sí Ahora está La avanzada de los teléfonos Que bueno Ahí dentro de todo Claro Podemos estar con eso ¿Viste? Pero bueno Es una carencia que hay El tema de tener lugares Por ejemplo No sé Se dictan Clases de computación Y es remarla Para conseguir computadoras Y viste Y bueno Es difícil Es difícil La verdad que eso es difícil Y la gente de la villa ¿Cómo tratan los maestros? Bien Bien Con respeto Todavía eso no se perdió Por suerte Por suerte Todavía eso no se perdió El respeto al maestro Siempre está Yo digo que la iglesia Te digo la iglesia Porque yo tengo mucho contacto Con la iglesia Y la escuela Todavía son las dos instituciones Que tienen cierto prestigio Nosotros Yo me siento Digamos Más seguro En la villa que afuera En cualquiera de las villas Que estoy Yo estoy En ocho villas En la zona de Lanús Carazzo A Peronti Desde enero A Cuba Jardín Diamante Pampa Y Villa Riachuelo En todo eso Nos manejamos nosotros Los docentes Con su guardapolvo Como digo siempre Hasta que los conocen Yo ahora guardapolvo Ya está Ya saben que es José Una vez que pasaste Ya está Si dejas marca Y dejas huellas Y hacemos lo que hacemos nosotros Que armamos escuelas Y ellos sienten Aparte que te debes cruzar Con ex alumnos tuyos Todo el tiempo Todo el tiempo Y con gente que agradece La mayor satisfacción Del maestro Es que te diga No sé Algunos Lleguen a la facultad Viste que a veces dicen Los de la villa No llegan a la facultad Bueno estos llegan a la facultad Muchos llegan a la facultad Mirá que bueno O sea nosotros vamos por eso Porque todos llegan a la facultad Sí claro Pero hace falta un esfuerzo Viste Y poner la plata Donde hay que ponerla Porque la plata Tiene que estar ahí Yo soy un loco Digo un sueño mío Uno viaja En pos de un objetivo Lo importante Digo siempre Es no perder de vista El camino El camino es el que te va a enseñar La mejor forma de llegar Y te va a enriquecer Mientras lo vas recorriendo El objetivo Los centros de adultos En las villas Cada villa Tiene que tener Un centro de adultos Con formación profesional Y los planes sociales Como dijiste vos bien Hay que transformarlo Tienen que ser trabajadores No planes sociales Y yo creo que la gente Quiere eso Pero no Y alguien parece que no No sé Algo pasa Porque pasa el tiempo Como decís vos Pasan los gobiernos Y ninguno termina De armar algo coherente Porque lo está pasando No y todos se alegran De la decadencia Digamos Te conforman con la decadencia Ahora hasta el último tiempo Se duplicaron O triplicaron los planes Hay más planes que antes Es una mala noticia No es una buena noticia Para mí sí No es una buena noticia Es decir La contención social Ponemos más planes Pero yo diría La contención social Sería vamos a darle trabajo Obvio Los comedores incrementan La cantidad de gente que va Los chicos no tienen Que ir a los comedores No tienen que comer en la casa Jorge Tenemos que ir a eso En las villas en las que estás Hay comedores Sí, sí, sí En todas las villas Los comedores funcionan Ahora están funcionando Más Mucha gente Mucha gente va al comedor Que antes no iba Muchos chicos Gente grande Que antes no iba La villa se trabaja mucho De changa Y la changa cayó Claro No la cuentan La changa cayó El 100% La gente ya no arregla La casita Sí, sí, sí No puede pagar los impuestos No puede arreglar la casa Obvio Entonces la changa Es la primera Que vos ves que se cae Y cuando ves gente Que va a los comedores Que antes no iba Donde vos decís Algo estamos haciendo mal Algo acá está fallando Contame De todos los alumnos Que tuviste ¿Quiénes pensaste Este tipo Si tuviera más oportunidades Podría ser genial? Muchos 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 Y muchos que llegaron Un Jorge Como vos Se llamaba En la Villa 21 Está estudiando en la facultad Que está estudiando Ingeniería Mirá que bueno Así que mirá lo que Luis En Caraza Empezó en la escuela primaria Terminó el secundario Con el Fines Y ahora está estudiando En la Universidad de Lanús ¿Entendés? Trabajo social A ver Llegan El tema que hay que dar Las oportunidades Nosotros tenemos que ser Viste Estar Primero tenemos que estar Si vos no estás ahí Es difícil para ellos Si vos no acompañás Y lo que te digo yo El perfil social Que tiene que tener La gente que trabaja ahí Porque si a vos No te importa nada Obvio A ver Porque a veces dicen No los mejores maestros Tienen que estar en las villas Porque Que sea mejor maestro No implica que después Vas a tener Un buen resultado Porque por ahí El mejor maestro Después es el vago Entonces yo prefiero Un comprometido socialmente Que sea un buen maestro Pero comprometido socialmente Que se preocupe Por lo que le pasa al chico Y Te cuento una Te cuento una Que me pasó en la Villa 21 Que esa me marcó Un día estábamos En la escuela Cuando éramos 60 chicos Viene una nena llorando Que bueno Que se había muerto la mamá Y que la estaban velando En la casa Ese era el discurso Ocho de la mañana Un invierno Un frío bárbaro Le digo al portero Digo mirá Me voy hasta la casa De esta nena Buscame donde está Buscamos ahí Viste Villa 21 Es manzana Casa Es complicado para llegar Nada Empiezo a dar vuelta Preguntando Preguntando Llega seguro Cuando llego Jorge Casa de chapa Piso de tierra El ataúd La mujer fallecida El hombre llorando al lado Dos tachos De haber estado toda la noche Porque en esa zona No había luz Prendidos O sea La miseria Total Total Entonces vos Viste Cuando ves eso Y decís Mirá Y nosotros no hacemos problema Por si No bueno ¿Viste? ¿Eh? Eso te molesta ¿Notas En los pibes Los efectos De la mala alimentación En la cabeza En la manera de pensar En la manera de resonar Se puede dar Pero no es No No Yo digo que Vos me preguntabas Entre los comedores Hay muchos comedores Y cumplen una función social Muy importante Está bueno que estén los comedores Pero mejor estaría Que comerse a casa Sí, sí, claro ¿Entendés? O sea No sé si No creo que Los primeros años Son los más importantes Y sí Pasan carencias Si vamos a hablar en serio Pasan carencias No es lo mismo Un chico que está Yo te digo Porque yo creo que Digamos Es difícil ubicarlo En una época Pero digamos Desde la época De Meren para acá Sí Yo lo que noto Es que hay cada vez Más diferencias Entre las clases sociales O sea Cada vez tiene menos que ver Un tipo de la matanza Con un tipo de capital Cualquier tipo Sí, sí, sí Tiene menos que ver Y otra cosa que yo noto Es que A veces cuesta más Entender a la gente Cuando habla A veces la gente Piensa más despacio Que otra gente Bueno, sí Eso sí Eso sí Hay como un delay Sí, sí Hay como un delay Les cuesta más razonar Pero ¿Viste? Sí, se da eso Se da Sí Hay como un delay En la gente Mismo los En los papás Los ves también Sí, sí Está bien No te digo los chicos Vienen a la escuela Como para Cuando tienen que hacer algo Como que te piden ayuda Obviamente nos mandamos Seguir a la escuela Adultos No sé A ver Hay que ir a la escuela Pero sí, sí Hay algo Hay algo de eso Que decís vos ¿Cómo Si es que lo tienen que hacer Pelean con el tema De la droga? Y es muy difícil Es muy difícil Yo un año Hablé con una nena Porque sabía que el padre Vendía Y hablando con la nena Le digo Escúchame vos Tienes que salir de acá La educación te va a marcar Tienes que mejorar en la vida Tienes que estudiar Y la nena me dice Yo voy a hacer lo que hace mi papá La nena no sabía Que yo sabía Que el papá Vendía droga Entonces le digo No, eso es un camino erróneo No, no te va a llevar a ningún lado Bueno, tratá de convencer eso Al otro día viene el padre Yo dije Bueno, acá termino Estoy grandote, viste Pero digo Acá termino mal Sí, claro Entonces viene el padre Y me dice ¿Usted es el maestro José? Sí, le digo Y yo soy el papá Y tal Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y me mira el tipo fijo, viste Y yo dije Uy, acá se armó la rosca Yo ya estaba, viste Me dice Te agradezco lo que le dijiste a mi hija Qué divino, mirá Le digo Ah, ¿le contó? Sí Me dice Te lo agradezco Dice Mirá Porque O sea, ¿ves? El mismo tipo me agradecía Que yo le quería La querían caminar para otro lado a la nena Obvio, obvio Yo me quedé, viste O sea, son esas historias que vos decís Entonces suma que estemos acá Sí, claro Porque cambiamos algo, viste Nosotros cambiamos las realidades De a poquito De a poquito Como decís vos De a poquito Cuesta En otro ritmo Por ahí no el esperado Pero vamos Y yo creo que cada vez Hay un poquito más ¿Qué te cuesta más en tu laburo? Ay, lidiar con algunas cosas que faltan Y que no sabés cómo pueden faltar, viste Cosas materiales 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 Cuando vos querés Yo quiero hacer un proyecto de algo Y bueno, después siempre Es remarla, viste Siempre que tenés que salir A buscar A conseguir Y vos decís Pero si gastan plata En pegar carteles ¿Por qué no me lo dan a mí Que hacemos una escuela? ¿Me entendés? Pegamos un cartel tras otro Vos decís Tampoco se pueden poner de acuerdo En este lugar es tuyo Este lugar es tuyo Este lugar es tuyo Y ponemos los cartelitos ahí De cada candidato Vos decís La plata que se gasta En algunas cosas Vos decís Esto lo tienen que destinar a educación Claro Es una decisión política Es decir Educación y trabajo ¿Y qué pasa con los políticos En las villas de Banca? ¿Van tanto y después desaparecen? Y aparecen cuando viene la selección Ahora los tenemos a todos Ahora están, aparecen Pero salen debajo de las ballosas Brotan del piso Vienen con las soluciones mágicas Sí, sí, no Es así El político es oportunista Por eso yo en política No me meto Ahora en Lanús Se presenta un amigo En una lista Que vos lo conocés Que es Víctor de Genaro Ah, sí Es un buen tipo Es un buen tipo Entonces, bueno A él le estoy dando una mano Porque sé que es un tipo Honesto Obvio Ya está A mí me sobró Honesto es Y tiene un pensamiento Como nosotros Educación y trabajo Así que bueno A veces nos involucramos Pero poco Porque también El maestro también Viste en la escuela Es un referente importante Yo en Lanús soy director Así que imaginate Más referente todavía Por eso ahí soy neutral Nunca hablo de política ¿Hay gente que Hay como de algún modo Jefes de la villa? O sea Sí, sí En Capital hay presidente de Villa Presidentes de Villa Hay que hacer cargo Sí, sí En Capital el presidente de Villa Y que lo dice La propia gente de la Villa Sí, sí Hay juntas vecinales Por ejemplo Nosotros en la Villa 21 Cuando fue la elección Se disputan Lo que pasa es que Vota poca gente Eso es lo que veía yo Te doy el ejemplo de la 21 La 21 No sé Viven 30 mil personas Y la elección Que pasó hace poco Votaron, no sé 4 mil Entonces no es significativo Entonces cuando A mí me peleaban Porque en la zona esta Donde nosotros Hicimos la escuela Querían hacer vivienda Y yo loco Entonces en reuniones Me peleaba con todo Digo, no, no Esto es un lugar Que estaba destinado Para educación El comodato decía educación Tampoco era tan grande El lugar Sí, sí Nosotros tenemos Imagínate Ahora pusieron Un jardín Una primaria Un centro de formación profesional Una escuela de adultos O sea Era un lugar grande Y está la Casa de la Cultura O sea Mirá si era grande Y en ese momento Era una pelea Viste Nosotros queremos construir Que esto que lo otro Y yo me enojaba con todo Porque digo Escuchame, no Esto es escuela Aparte es para ustedes Y ahí estaba la discusión esta De si la escuela adentro O la escuela afuera Bueno, nada Vimos que sumó Y yo lo veo en provincia Con esta actividad Que estoy haciendo Con los centros de adultos Que tenemos de todo Y la gente se acerca Y hace los cursos Y aprende Y después trabaja de eso El que hizo el curso De gasista De plomería Termina laburando Termina laburando de eso Entonces Si vos haces algo Que ves que funciona Alimentalo Es decir Yo ya hice cinco Digo Me hicieron varias notas Ahora me haces vos Que Formula 1 Es el número 1 Gracias Por ahí Alguno No, está bien Piensa y dice Muchacho Este pibe de la ANU Que un 4 de copa Quiere hacer Está haciendo escuela Funciona Con primaria Con secundaria Con oficio Repliquemos una En cada visa De la provincia Y a ver si mejoramos algo No sé Una utopía Algo que uno piensa Un loco Está bien Pero un poco De moral concreta Todo el mundo Tiene moral abstracta Pero En los bares Arreglamos el mundo Exactamente Pero el pandaria Hace una escuela Exactamente O caminá O caminá Vení a caminar Yo digo todo lo mismo Vení Yo te llevo Caminamos Vos ve de que se trata Porque yo estoy hablando Calle de tierra ¿Hoy conseguís O te cuesta conseguir maestros? No Las maestros vienen A las vicios Ahora van Sí, sí van Igual cuesta Cuesta Hay lugares que cuestan Yo por ejemplo Tengo un centro Que el colectivo Los deja 10 cuadras O sea Complicado Tienen que caminar Por la villa Pero caminamos juntos Un par de días Lo vamos llevando Hasta que lo conocen Que saben que la maestra Por suerte Tocamos la madera No han robado Ninguna maestra Y no hemos tenido Ningún problema Al contrario Los alumnos Los adultos te acompañan O sea No se perdió eso todavía Por suerte no se perdió Viste El adulto dice Maestra la acompañamos A la parada del colectivo Va a la parada del colectivo Espera que tome el colectivo Y después se va Entonces Para mí es una garantía Sí, claro Y a la gente La comprometemos en eso Nosotros estamos acá Yo les digo siempre lo mismo Nosotros estamos acá Pero estamos acá Pero ustedes nos tienen que sostener Si ustedes quieren que esto siga Y que ampliemos Y que hagamos otras cosas Acá no puede pasar nada No puede pasar nada Tiene que ser algo Viste Eso me tengo una anécdota De una escuela Que dice en Villaporá Estaba complicada la zona Muchos robos Pero muchos robos Y ahí en Villaporá Hay un parque industrial Viste Entonces yo quería Hacer la escuela En Villaporá Y no tenía Viste Plata para hacerlo Entonces bueno Como era un parque industrial Fui golpeando Fábrica por fábrica Viste Mira ahora Recursos humanos Yo soy el maestro Que quiero armar una escuelita Acá en la Villa No Pero si bueno Vení Te tomamos los datos Todos tomaban los datos No me llamaba nadie Viste Voy a decir Bueno Toma los datos En algún momento Lo van a leer esos datos No Me cruzo En ese momento Con el presidente de la Villa Que era Néstor Díaz Pérez Que no fue No él que fue intendente El que hizo la cancha Lanús El que hizo la cancha Lanús Néstor Díaz Pérez Me dice Nene Dice ¿Vos qué querés hacer acá en la Villa? Digo Mira yo soy maestro Digo Estoy trabajando en un comedor Pero quiero tener una escuela propia Y hay unos terrenos ahí Nosotros vamos a hacer una escuela ahí Con la gente de la Villa Dice ¿Vos sabés? Tengo un problema Digo ¿Qué problema tienen esto? Me están robando a todos los pibes Que vienen a la fábrica Dice ¿Vos estuviste caminando por toda la fábrica? Le digo Sí Y no me dieron nada Le digo No, no ¿Pero sabés por qué no te dieron nada? Porque los chicos esperan Cuando vienen a trabajar Los roban Me dice ¿Por qué no hablás con los muchachos? Dice Yo te colaboro Yo te colaboro En lo que vos querés hacer Hablá con los muchachos para que no Entonces yo me puse Quiero hacer una escuela El problema Que ustedes están robando A la gente que está en la Villa Y hablando con uno Con otro Pa, pa, pa Déjame robar Me llama Me llama Néstor Me dice Vení ¿Qué vas a hacer? Le digo Voy a hacer un centrito ahí Para hacer una escuelita adulta ¿Qué necesitas? Ladrillo, arena, cemento Lo que necesitamos Para hacer una escuela ¿Andá a comprarlo? Dice Y después vení Me trae la boleta Le digo Bueno, bueno Gracias Me fui a mi casa Digo mi viejo Digo Escuchame Vino uno Me dijo que compre Me dice No, a ver si todavía Después tenés que pagar todo Vos, te empeñás Me dice Andá del corralón Decirle que te dé la boleta Y andá y llevársela Si te la paga Claro Dice Nos empezamos a conocer Con ese hombre Bueno, ahora soy íntimo amigo Pagó todo Hicimos la escuela Cuando la hice la escuela Terminé la escuela Lo invité Vino Estuvo con la gente Y de ahí se armó Un laburo entre la Villa Lo que es Toda la Villa Que es Villa Purá Con la fábrica Con la fábrica ¿La fábrica? ¿Cómo se llama? No, ahí tenés un montón Tener acoplín Con el teléfono seca El hábito ecológico El hábito ecológico Ahí del parque industrial de Lanús Y después empezaron a tomar ¿La escuela construiste Con la propia gente? Sí Con la propia gente Con los chicos del barrio Ahí la gente se propone Como voluntaria Va y labura Los mismos que estaban estudiando Empezamos a comprometerlos Después la familia De los que estaban estudiando Después entendieron Que era para el barrio Y después eran Los defensores de la escuela Y esa escuela Sigue funcionando ahora Ay, ya te estoy hablando De 20 años atrás Y todavía sigue funcionando O sea que Algunas de las cositas chicas Igual nos fuimos perfeccionando Esa fue la primera Ahora la última que hicimos Es alta gama Con cerámica Con todo Cerámica Cerámica El lugar Un lugar Un basural Voy siempre a los basurales Es una No sé Debo tener algún ¿Viste? Algún fengui que me lleve Siempre a los basurales La tierra El primer día Cuando empezamos a hacer las bases Digo Mi papá que es constructor Me dice Hay que hacer base acá Hay que hacer agujero Le dábamos con la pala A Jorge Se doblaba la pala Vos le pegabas Y rebotabas la pala Piedra, relleno, basura Era todo un basural Entonces era imposible hacerlo A unas cuadras de ahí Estaban haciendo una obra Una obra vial ¿Viste? Importante Estaban con una retroexcavadora Voy y lo voy a hablar El ingeniero Yo soy el maestro De acá de la escuela O sea todo así Viste a pulmón Necesito Medio hora La retroexcavadora Que me haga seis pozos Y un pozo ciego Y termino acá Me dice Quedate tranquilo Que te la mandamos Hoy no podemos Mañana tampoco El viernes está ahí Yo dije Bueno Vendrá o no vendrá El viernes Me hizo los agujeros Y con estos muchachos Que son todos cartoneros La construimos O sea que Viste Es una cosa extraordinaria Vos sabés que es increíble Pero como vos lo contás Parece tan fácil No, no es fácil No es fácil Hay una de las fotos Que hay un coronario Pero lo que digo es que no Pero está bueno que lo cuentes Porque no es fácil Pero no es imposible No, no es imposible No, con voluntad Viste Con ganas Podés hacer cualquier cosa Y la gente Viste Que vos hablás La gente de Villa Es la mejor O sea Si vos vas con buen pie Y vas a hacer algo Vas a tener un montón de gente Que te va a ayudar O sea Es mentira eso De que los chorros En la Villa No van a Hay mucha gente La curadora Mucha gente Bueno, la mayoría La mayoría Obviamente Es así Los chorros son una mayoría Pero se olvidaba Si no no habría país Si todos fueran chorros Pero viste que uno Vos hablás con la gente Y te dicen No, porque en la Villa Son todos chorros A mí me dicen Gente que por ahí Estaba en mi entorno Me dicen Pero vos laburás en la Villa Estás loco ¿Cómo te vas a meter ahí? Y yo estoy feliz Estoy tranquilo Estoy contento Hago lo que me gusta Soy docente Creo que estoy aportando Ya te digo Como un 4 de copa Un granito de arena Para algo y para alguien Y alguno te lo recuerda Porque vienen Y te lo recuerdan En la 21 me dio un premio A la iglesia De Cacupé Padre Pepe El premio Daniel de la Sierra Que siempre Que somos Eso es muy gratificante Claro Porque al trabajo de la Villa Al maestro que trabaja O sea Ya con eso estamos Yo ya estoy hecho Ya viste Ya Ya eso ya es algo Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre